Amores míos, ¿conocéis bien ese momento en el que estando despiertos, vuestro cuerpo sigue dormido y vuestra mente soñando? Así que os voy a enseñar ahora mismo la mejor rutina que podéis realizar cuando vayáis a empezar el día. Es joven, guapa y está llena de energía. Señoras y señores, Silvia Zayac, la última revelación del mundo del fitness. ¿Cuántos seguidores tienes? Alrededor de 600.000 seguidores. Ahora propongo un brindis por Silvia. Y por la madre que la trajo al mundo. Eres muy guapa. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué lo preguntas? ¿Lees las revistas del corazón? No. Amores míos, me gustaría daros las gracias una vez más por el entrenamiento de hoy y por haberlo compartido a tope conmigo. Y en momentos como este, lo que en realidad siento es que juntos somos uno. ¿Ves ese coche de ahí? ¿El que está aparcado? ¿Podrías ir a ver si hay alguien dentro? Oye, si te lo pido es porque creo que dentro está mi acosador. Bastaría con un clic y toda mi historia se acabaría. Así de sencillo. ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Pervertido de mierda! Lo que quiero decir es que a mí también me gustaría tener a alguien a mi lado. Alguien que cogiera mi mano y me dijera... Silvia, cariño, todo saldrá bien.